No es por la presión simplemente que no quieren Porque hay niveles simplemente que ustedes no quieren Siempre con esa mentira y nada bueno llegue Y no sea penejo, pere si usted puede No es por la presión simplemente que no quieren Porque hay niveles simplemente que ustedes no quieren Siempre con esa mentira y nada bueno llegue Y no sea penejo, pere si usted puede Otro día más que me levanto en la acera Buscando la tecata pero odiándola a ella Pidiendo un besito en las luces sucias Aunque me vea siempre lleno de bendiciones pero alto de ella Yo robándola a mi gente no es que no respeto La vergüenza que me da siempre me arrepiento Hablando claro la enfermedad es más fuerte que el sentimiento Así que tú no me juzgues si tú no has pasado esto Descuidando a tu familia para el nuevo movimiento Mientras estás en pánico porque estás viendo los muertos Porque si coges consejos siempre llegarás a viejo No es el fuerte es el sabio no te olvides de eso Otro día más que me levanto en la acera Buscando la tecata pero odiándola a ella Pidiendo un besito en las luces sucias Aunque me vea siempre lleno de bendiciones pero alto de ella No es por la presión simplemente que no quieren Porque hay niveles simplemente que ustedes no quieren Siempre con esa mentira y nada bueno lleguen No es por la presión simplemente que ustedes pueden No es por la presión simplemente que no quieren Porque hay niveles simplemente que ustedes no quieren Siempre con esa mentira y nada bueno lleguen No es por la presión simplemente que no quieren Porque hay niveles simplemente que ustedes no quieren Siempre con esa mentira y nada bueno lleguen No es por la presión simplemente que ustedes pueden Original Gangster You know 686 The End Los del Bajo Mundo Family J Ben